¡Hola a todos! Estamos en guiométrica 2.2 y el día de hoy vamos a jugar Gardumneum, jugado por Blyssus y Nivel Hardware. Es modo plataforma. ¿Has aparecido aquí? ¿Dónde estoy? Bueno, tenemos que seguir. Ahora, jugar esto. Ahí, yo creo que vamos por acá. Esto es pequeño parkour. La verdad es que está chulada. Sí está chulada, porque lo hice muy rápido. Ahora tenemos que seguir aquí. Se puede hacer esto, mira. ¿Qué es esto lo que está haciendo la urbe? Aunque no podemos subir todavía. Tenemos que brincar en el filo del portal. Aquí. Aquí. Aunque por lo menos, ahí tenemos una llave. Pero hay que ir por acá. Una llave. Y otra llave. Ahora llegamos para acá. Y ya tenemos otra de esto. de tower. Hay que completar esto. Y si tenemos que llegar a ese elevador. Aquí. Hay que coger esas moneditas. Cogemos las monedas. Subimos. Aunque acá como no hay nada, es que va a ser algo sospechoso. Aquí. Subimos. Aquí. Aquí. ¿Qué es eso? Aunque bueno. Lo voy a descubrir la misma. Aunque ha muerto otra vez. Tengo que descubrir a Elsa que está ahí. Yo creo que esconde un secreto. Sospechoso. Es uno de esos monstruitos que... Un monstruito ahí arriba. Y de verdad creo que esconde un secreto. No entiendo. Solo para, no sé. Una monedita. Ah, porque aquí no hay nada. Aunque hay que romper esto. No puedo ir. Aunque. Divertido, mira. Podemos ir por aquí. Ya tenemos un cofre. Y mira. Qué chulada. Tenemos que coger esto. Ok. Ya entendí. Hay que hacer esto. Aquí. Así. Ah, bien. Un último pincho. Yo sé. Voy a coger este. Yo la voy a coger esta. Y la última. Esto es. Ya la cogimos. Una llave. Ya se nos había abierto esa cosa. Aunque voy a ver si hay otro secreto. Ah, ya no hay secreto. Aunque me pregunto qué era esa cosa. Aunque voy a ver qué hay por aquí. No parece que hay nada. Acá arriba. Y acá no hay nada. Parece que hay un secreto. Cogí los monedos. Así. Ah. Me aplastó esa cosa. Me aplastó. Dios mío. Me aplastó. Me aplastó. Saco. Que le podemos morir de una. Aquí. Y ahora sigamos. En el elevador. Dos. Hasta el número cuatro. Ahí salimos del elevador. Ya está el número cuatro. ¿Va un secreto aquí? No hay ningún secreto. No hay ni uno. Ni un secreto. No sé qué está pasando. De verdad, hay otro secreto aquí. ¿Dónde hay un secreto? ¿Dónde hay un secreto? Esto es interesante. ¿Aquí? Aquí. 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 Subimos. Ya tenemos que coger la palata. Espera. Tenemos que ir aquí. Y vamos por arriba. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Va a haber un pequeño boss fight. No puede ser. Un pequeño boss fight. Un pequeño boss fight. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. No. Va a haber algo. Va a haber algo. Va a haber algo aquí. Que me gusta estar en medio. ¿Sí? Ahora sí. Estamos listos. Para la más. Dime. Y me persigue. Más difícil de lo que pensaba. ¡Y ganamos! Hemos llegado. Ahora. Aquí hay un secreto. ¿Qué? Eran dos monedas. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están las monedas? ¿Dónde había una segunda moneda? ¿Dónde hay una segunda moneda? Que no encuentro todavía ningún secreto. Bueno, sigamos. Sigamos. ¿Una luna? Y tan rápido que completamos el nivel. Pero, ¿quién ha completado esto? ¿Qué? Entonces, he puesto número... Número, número... 167. Amigos, no hay ninguno. Top Week. Logal. No entiendo. Bueno, adiós, chicos. Por aquí, Chihuahua. El Buey. Gracias por ver el video